Hola. Bienvenido al canal de AgriEuro, en este vídeo te mostraremos las características principales del producto y te guiaremos en el proceso de montaje, enseñándote cómo ensamblarlo fácilmente y de forma autónoma una vez recibido. Antes de empezar, queremos recordarte que AgriEuro es el único e-commerce AIC que dispone de un suministro completo de piezas de recambio, durante todo el tiempo de vida útil del producto. En caso de necesitar reparaciones o asistencia técnica, ofrecemos un soporte completo, gracias a un maxi-taller interno o a través de uno de nuestros 400 centros de asistencia colaboradores, ubicados por toda Europa. Ahora veamos las principales características de nuestro producto. El soplador de gasolina Beivan WLV50K representa una solución avanzada para el mantenimiento de espacios verdes, equipado con un motor Kawasaki FJ180 que asegura un rendimiento elevado y duradero. El diseño compacto y ligero del soplador facilita el transporte y el uso en diversos contextos operativos. El tubo de succión de 4 metros permite acceder fácilmente a áreas distantes. El ventilador de succión, conectado directamente al motor Kawasaki FJ180, optimiza la eficiencia del dispositivo, haciéndolo adecuado para un uso profesional. El soporte de montaje incluido permite la integración del Beivan WLV50K con la mayoría de los remolques, ampliando así las posibilidades de uso. Los mangos anchos y cómodos, diseñados para un uso prolongado, ayudan a reducir la fatiga del operador. Estas características, combinadas con la robustez del motor y la practicidad del diseño, hacen del Beivan WLV50K la elección perfecta para aquellos que necesitan un soplador profesional y versatil, adecuado tanto para aficionados como para trabajadores de mantenimiento expertos. Aquí dejamos la guía de montaje del producto. Visita el sitio web AgriEuro, y descubre las ofertas en nuestra página. Haz clic en el enlace en la descripción para descubrir más.